Mira Chayi, si tu llevas un camión con 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10, ¿cuántos años tiene el chofer? Son 15 porque el chofer no es pasajero, cabrón. Si tu llevas el camión... ¿Pero cuál camión voy a llevar yo, güey? A ver, si yo le manejo camiones. Si tu llevas el camión con 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10, ¿cuántos años tiene el chofer, güey? ¿A mí qué me importa el cumpleaños del chofer a la verga? ¿Tú me estás diciendo que es todo a la verga? Me lo dio suficiencia a la verga, ya, güey. ¿Qué pinche, man? ¿Qué burro, el compañero? Chayi, 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 chayi. Si tu llevas el camión... ¿Pero cuál camión, güey? Tú llevas el camión. A los ejércitos. Llevas 25 pasajeros. Llevas 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10, ¿cuántos años tiene el chofer? ¿Tú me mocha fuera yo el chofer, güey? ¡Hijo de toda la mierda! ¡Hijo de todo el cumpleaños, güey! ¡Cállelo, el barrio! ¡Hijo de todo el cumpleaños, güey! Tú llevas el camión, güey. Pero yo no llevo el camión. Yo estoy aquí paleando la verga, estoy haciendo medio saco, güey. ¡Hijo de todo el cumpleaños, güey! 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 a mi me vale mar si yo manejo o no manejo por eso wey quien es el chofer dicen que soy yo a mi no me metas si tu eres el chofer y llevas 25 pasajeros se te bajan 10 en la próxima parada cuantos años tiene el chofer el chofer cuantos años tiene el chofer cuantos años tiene mejor dime cuantos años tiene ya te digo que tengo 43 el chofer wey ya pude ya pude